¡Ale! ¡Ale! ¡La guitarra gitana! ¡Ale! 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 Y a mi madre abandome, que yo a mi madre abandome, que yo a mi madre abandome, que yo a mi madre abandome, y ahora me he hecho solita y me rey sin lugar y ahora me he hecho solita 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 y es verdad que te quería y ahora me he hecho solita 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 Gracias por ver el video.